Las autoridades de Pakistán se mostraron preocupadas el miércoles por la propagación de enfermedades transmitidas por el agua entre las miles de víctimas de las inundaciones. Las masivas inundaciones causadas por las lluvias caídas desde mediados de junio han causado al menos 1.162 fallecidos, un fenómeno que los expertos achacan al cambio climático. Las crecidas comenzaban a remitir en muchas partes del país. Algunos médicos dijeron que están atendiendo a personas quejadas de diarrea, infecciones en la piel y otras dolencias que se transmiten por el agua en las zonas más afectadas. Esto ha obligado al gobierno a movilizar a más equipos médicos y a enviar medicamentos, además de agua potable, a los sobrevivientes, muchos de los cuales viven en tiendas de campaña o en casas improvisadas. Hay una escasez de alimentos, carpas y agua limpia. El agua que estamos bebiendo está sucia, nos causa dolor de estómago, dijo este hombre. Nadie se preocupa por nosotros. Naciones Unidas lanzó una petición formal para recaudar 160 millones de dólares para ayudar a la empobrecida nación islámica, donde alrededor de un millón de viviendas quedaron dañadas o destrozadas. Las autoridades paquistaníes, respaldadas por el ejército, rescatistas y voluntarios, se han esforzado por evacuar a las personas atrapadas a zonas seguras.